bienvenidos a sbc games hoy la tercera etapa de las tres jornadas de la provenza vamos a ver qué pasa en esta etapa que promete ser bastante interesante emocionante porque hay mucho en juego mientras carga esto darle las gracias a los colombianos santiago vázquez y cristian guzmán por sus comentarios y también a isaac alfonso mejía y alex mejía por estar ahí siguiendo este canal y apoyándolo ritchie carapaz se va a ir de líder de la general porque es el que puede pelear es de esa clasificación general valverde lo ponemos de líder de etapa y ese besito va a ser el líder de la montaña tiene 10 puntos está a tres puntos del líder de las tres jornadas de la provenza que es de la parte luego flores no estará muy lejos en puntuación creo estamos en empate de 10 puntos y lleva el mayor de la montaña y nosotros tendremos que salir desde aquí no muy atrás pero vamos a ver si flores que está ahí adelante seguramente que salte porque querrá combatirle ese mayor de la montaña y vamos a tener que intentar salir y salir requita tío no se quita vale ya han salido no están muy lejos 16 segundos y hemos podido salir de este pelotón y vamos para allá vamos para allá que si no florez se emociona y no le vamos a poder combatir mayor montaña que hay cuatro puertos de tercera y uno de cuarta estando es el cito en pésima forma pues hombre ganarlos todos con tanta gente uff y encima ahora que no estaban neutralizando y se va flores que no me quiere de compañero ojito no quiera ese besito de compañero porque sabe que estamos ahí también y lo va a querer poner difícil el florez pero ese besito no se va a chantar y va a seguir peleando por estar en la escapada ahora vamos a subir el col de mousse de 11,5 no muy exigente una media de 3,9 por ciento de pendiente y estamos ya a 1 20 vale y estos tres se quieren ir nos quieren dejar aquí tirados pero no creo que lo vayan a conseguir porque el colombiano está empeñado en por lo menos combatir el mayor de la montaña quiere intentar conseguir que esos nueve puntos que hay en juego llegar a los 19 de montaña si es posible aunque lo vea un poco difícil pero lo va a intentar y va a estar ahí va a estar ahí porque florez también lo va a querer el mayor de la montaña la cuestión es que si de la parte puede llegar al final de la etapa ese último puerto de primera que son 10 puntos el que gane y aún consiguiendo todos los puertos estos que hay aquí de tercera y el de cuarta nos quedaríamos ahí nos quedaríamos ahí ahí y tendríamos que mirar que de la parte no estuviera entre los tres primeros de la etapa básicamente para que no coja puntos con porque si nosotros hacemos 19 él tiene 13 con que haga 6 o 7 puntos nos fastidiaría en ese puerto de primera y vamos a ver esto que ya se anima vamos allá y vamos con ese besito estas curvas a lo mejor le pueden venir bien y parece ser que sí a van barrio hemos ganado se lleva ya sus dos primeros puntos y ya está a uno de poder conseguir ese mayor de la montaña que nos habíamos puesto como objetivo aún estando en pésima forma aún no viniendo bien en estas tres jornadas de la provincia pero que el colombiano lo va a pelear ha llegado a un acuerdo también con su compañero de equipo el líder de este equipo de sbc games y le ha pedido que ese puerto de primera se lo ponga difícil al líder y que lo descuelve lo máximo posible ritchi carapaz lo va a intentar va a intentar descolgar lo máximo que pueda a de la parte sabemos que es un poco difícil sacarle el tiempo necesario para que carapaz el nuevo líder también hay más gente por medio con lo cual va a ser bastante difícil que ritchi carapaz pueda llevarse estas tres jornadas de la provincia pero también lo va a intentar y sobre todo para que el colombiano tenga opciones reales de llevarse el mayor de la montaña han llegado a ese tipo de acuerdo entre el colombiano ese becito y el ecuatoriano ritchi carapaz que ritchi está con ese becito a tope le ha dicho si tú haces tu trabajo yo se lo pondré difícil en el puerto de primera pero para eso tienes que hacer el trabajo ese becito que se lo ha dicho ritchi carapaz le ha dicho a ese becito antes de salir del hotel si eres capaz de conseguir los nueve puntos que hay en juego yo te prometo que en el puerto de primera se lo voy a poner lo más difícil que pueda y ahí está ese becito intentando desde lejos desde lejos llevarse este puerto pero flores parece que lo tiene todo pero ese becito hace un último arranque y que pedazo corredor se está formando punto ha conseguido ya cuatro puntos se pone momentáneamente del líder de la montaña por un punto ya tiene el colombiano ese becito 14 puntazos de la parte que es el líder que está en el pelotón evidentemente tiene 13 y flores no apuntó a me parece en estos últimos puertos con lo cual estará con 10 porque me parece que estábamos empate con flores pues si no nos llevaría el mayo de la montaña lo llevaríamos nosotros con ese becito y no lo llevamos con lo cual flores mínimo mínimo tiene 10 puntos a lo mejor tiene 11 no lo sabemos pero yo creo que tiene 10 como nosotros este sprint intermedio para combatirlo por sensaciones también y por dejarle claro a estos corredores que ven con nosotros que vamos a por todo vamos a por todo con el colombiano ese becito quiere imponerse quiere mandar en esta escapada y quiere coger sensaciones sobre todo ahí está sus 20 puntitos que no le van a servir de mucho porque el mayor verde está casi casi vendido al que es también el líder gaberías ha cogido 8 puntos que tampoco van a ninguna parte pero bueno ahí está el colombiano cogiendo puntos y aquí ese becito pues ya en el puerto de cuarta aquí no vamos a gastar el gel rojo porque para un punto pues tampoco tampoco vamos a gastar lo lo gastaremos quedan dos puertos de tercera pues en alguno supongo que en el último lo gastaremos y vamos a ver si flores se anima o qué por qué ahí está le seguimos a rueda lo vamos siguiendo lo vamos siguiendo tampoco es en exceso muy rápido pero ahora ya en estos últimos metros y ahí estaba florece ese becito florece ese becito y ese becito se lo lleva ah venga ya sean 15 puntos nos quedan 4 en juego y de momento ese becito está haciendo su trabajo lo está consiguiendo de momento está haciendo una buena etapa todavía todavía pues queda y no sé si gastarlo ahora el gel y asegurar 17 puntos pero no lo sé si en este o en el próximo tengo mis dudas pero bueno que lo veremos a ver cómo es pues es posible que el colombiano arranque se va a arrancar no quiere asegurar los 17 puntos los quiere asegurar no se la quiere jugar tampoco en exceso en exceso bambar le está llegando por saco ahí viene en hernán nosotros viendo lo que podemos pero ya hay que arrancar nos han sacado bastante pero ese becito reacciona bastante bien y se lo va a llevar no me lo creo menudo arranque y a bambar le ha quitado el puerto en los últimos metros el colombiano ese becito que aún tiene algo de gel y vamos a ver y vamos a ver que quedan dos puntos tenemos 17 ya nos hemos ido bastante pero no lo suficiente para asegurarlo del todo vamos allá vamos allá ese becito estando en pésima forma está haciendo la etapa de subida está peleando todos estos puertos pequeñitos de tercera y de cuarta luchando por el mayor de la montaña segunda vez que lucha por este mayor en el euro tour se lo quitó pinengar y aquí lo quiere ganar y ahí arranca ahí arranca el colombiano ese becito para llevarse los últimos dos puntos que hay aquí en juego y tiene toda la pinta que se lo va a llevar también ese becito ha hecho su trabajo se ha llevado todos los puertos que había y tiene 19 puntazos contra 13 desde la parte que es el líder y que estaba poniendo las cosas muy duras estaba poniendo las cosas muy duras porque antes de llegar al puerto de primera a ver que arrancan estos y el colombiano no se quiere quedar atrás en esta escapada porque está flores y no voy a hacer que nos dé un sustito pero el líder de estas tres jornadas de la provenza está está poniendo las cosas duras porque ya gaviria no puede van popel tampoco y agua el verde le vamos a poner a proteger a carapaz flores que están yendo muy fuerte los del pelotón el líder que no quiere ver que ese becito o flores se lleven el mayor de la montaña porque claro si esta escapada pudiera llegar y llegar a flores conseguiría 20 puntos y gana la etapa y ahí va flores que lo va a intentar aunque el pelotón va muy duro está allá madre mía como están yendo por detrás estamos tengo que coger a carapaz ya porque si no no va a poder hacer no va a poder cumplir su promesa al colombiano sabecito de ponerle duro las cosas a ese hombre que está ahí tirando como un poseso el de la parte y nosotros tenemos que beber no queda otra últimos 5 kilómetros y el líder tirando y neutralizando a Florez que de la parte de la parte quiere conseguirlo a Buchar ya le importa tres narices el líder la de la parte ya no le interesa Valverde está aquí con nosotros vamos a estar aquí vamos a bajar un poquito de nivel que aún queda mucho quedan 3 kilómetros y medio y necesitamos las fuerzas necesarias para que Ritchie Carapaz le ponga las cosas bastante difíciles de la parte que de la parte lo que quiere es asegurarse su maillot amarillo el de la montaña a lo mejor le da un poquito igual pero ahí está un ataque que no nos da bastante igual de Rains Back pues bien pues si Rains Back quiere atacar pues que ataque básicamente porque así se lleva los 10 puntos de la montaña va el verde le vamos a dar gel rojo para que aguante si es que puede pero no va a poder nosotros subiendo a un ritmo flojito porque aún necesitaremos darle caña dentro de poco kilómetro y medio o por ahí depende como reaccionen los del pelotón vamos a guardar energías y vamos ya vamos ya que si no esto no lo vamos a poner no se lo vamos a poner difícil y vamos allá Germán se ataca Rosa también está cayendo están cayendo el pelotón y vamos a ver ya está cediendo el líder vale bien no vamos a hacer ningún sprint pero Ritchi Carapaz está ahí ha cogido y ha dicho a ver si aguantáis a ver si aguantáis el ritmo de un crack y ahí está como primero Ritchi Carapaz ya intentando amortiguar con el gel rojo porque estamos secos pero le estamos sacando ole 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 50 segundos al líder vale y el líder se va a quedar 1, 2, 3 4, 5 como mucho éxito uff que daño ha hecho Ritchi Carapaz en el último kilómetro y medio sin sprintar porque no podíamos sprintar pero subiendo por encima del nivel rojo a un gran esfuerzo vamos con Valverde para asegurar que el líder que el líder se ha comido cincuenta y tantos segundos a ver no cuarenta y seis segundos si cuarenta y seis segundos más bonificación cincuenta y seis oh cuidadito 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 con la general porque pueden haber sorpresas lo teníamos a cincuenta y cuatro hemos metido cuarenta y seis al líder pero más diez de bonificación serían cincuenta y seis segundos de la parte de los demás no lo sé pero al que es líder este hombre Ritchi Carapaz le ha metido cuarenta y seis segundos más bonificación y puede pasarle por dos segundos cuidadito cuidadito y ese besito que va a conseguir su primer mayor de la montaña porque de la parte solo ha podido ser sexto que ahí está entrando como sexto cogiendo como mucho un punto con lo cual colombiano ese besito se va a llevar el mayor de la montaña ganamos la etapa con Ritchi Carapaz y veremos el mayor amarillo veremos el mayor amarillo porque Ritchi en el último kilómetro y medio puede haber hecho daño ahí estamos ahí estamos Ritchi Carapaz se lleva las tres formas de la ponencia ha empezado bastante fuerte Ritchi una victoria su primer su primer mayor amarillo con el equipo SBC Games de la parte que solo puede mantener el mayor verde y ahí está subiendo al cajón ese besito que se lleva por primera vez el mayor de la montaña ahí está el colombiano SBC enfundándose su mayor de la montaña y el mejor joven supongo se llama McNulty si McNulty que ha mantenido ese mayor de los jóvenes durante todas estas etapas de las tres jornadas de la provincia ahí está Ritchi Carapaz como primero de la parte como sexto con 46 segundos más 10,56 nos sacaba 54 segundos ahí está Carapaz haciendo 10 puntos SBC 9 de la parte un punto y ahí está por dos segundos Ritchi Carapaz se ha llevado las tres jornadas de la provincia y SBC con 19 se ha llevado al mayor de la montaña aquí no teníamos mucho que hacer porque de la parte tenía muchos puntos ganamos por equipos también SBC Games el equipo colombiano se lleva el mayor por equipos y SBC se queda segundo porque Florez tiene más kilómetros 12 pero no pasa nada porque SBC se ha llevado el mayor de la montaña y quedamos ya como segundos con 54 puntos que hemos conseguido en esta etapa 58 puntos en total vamos segundos la clasificación general por equipos mejoramos en la clasificación general de montaña tres objetivos completados ya hemos subido a 76,7 ahí está 75 puntos de montaña ya estamos mejor no de media montaña 75 y de montaña 74 vale hemos mejorado bastante bueno a un punto pero ya no es lo mismo ya son 74 de montaña más el aguante y la resistencia que van ya al 81 y al 80 y ya tenemos en recuperación a más con lo cual ya estamos a tope en recuperación pues hasta aquí ha sido el vídeo espero que os haya gustado darle a like y suscribiros chao 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 chao